Y por supuesto si hay otro nombre de interés ahora mismo en el espectro futbolístico es precisamente el de Erling Haaland que después de haber sido vinculado por muchas razones al Chelsea aparte del Real Madrid, lógicamente cualquier cosa que atañe a su futuro pues multiplica su exposición al público y en este caso ha sido un directivo del Dortmund el que ha vuelto a hablar del tema de Haaland. Y ha dicho además que después de la operación por Malen cuyo agente también es Mino Rayola decía este Sebastian Kell que bueno pues no le dio la sensación de que tuvieran que volver a reunirse para hablar precisamente de Erling Haaland lo que le lleva a pensar que lógicamente el jugador no está en el mercado o por lo menos que su intención es continuar por lo menos una temporada más en el Borussia Dortmund que es básicamente lo que estamos empezando a pensar todos. Que el jugador pase lo que pase pues no va a salir de Alemania esta misma temporada sino que seguramente esperará a la siguiente donde al parecer esos 75 millones de cláusula de liberación, cláusula liberatoria podrían ayudar a que muchos equipos se pusieran en contacto con el Dortmund para fichar. Esto es más que evidente pero bueno en principio el jugador también dijo ayer que lo de los 175 millones esperaba que solo fuera un rumor porque era mucho dinero por él y de alguna manera no mostró demasiado interés en avivar el fuego por el tema de la rumorología que le vincula a otros clubes. Bien el Chelsea, bien el Real Madrid puesto que el jugador parece cada vez más decidido a quedarse una temporadita más en el Dortmund. Yo sigo diciendo que si el Dortmund no se hubiese clasificado para Champions la temporada pasada evidentemente no estaríamos en la misma situación y probablemente él estaría pugnando por salir del Dortmund rápidamente. Pero como al final el Dortmund va a jugar Champions y en principio lo de los clubes tipo Chelsea, tipo Real Madrid no termina de concretarse porque según Fabrizio Romano el Chelsea tampoco habría hecho ninguna oferta por el jugador. Pues en principio ahí se queda la cosa y no hay más tutía, es decir el jugador seguirá una temporada más, intentará llegar lo más lejos posible y San se acabó. Y luego ya el año que viene eso sí va a ser la jungla por ficharle. Y saliendo lógicamente del tema de rumorología, salidas, fichajes, entramos ya en materia y nos dedicamos en este audio a analizar que muchos me lo habéis pedido por cierto a través de Instagram. Sabéis que si no lo estáis haciendo ya podéis seguirme allí en redes sociales principalmente en Instagram, sinceramente Twitter no es algo que me guste mucho, es un lugar que se ha convertido en una auténtica jungla y no soy muy de pasearme por allí excepto cuando hay partidos de liga que sí comento alguna cosa. Pero en Instagram soy bastante más activo, además allí podéis seguir también alguna noticia del Real Madrid y bueno pues podéis dejarme mensajes en personales, privados, como queráis llamarlo, pues de cualquier cosa a lo que queráis. Y yo por supuesto si mi cuidado tenga tiempo os lo voy a responder. Bueno el asunto es que Hazard ayer se presentaba otra vez en Madrid, pasaba los correspondientes test médicos y el jugador pues lógicamente tenía que pegarse una carrerita sin camiseta, con una pequeña malla como digo yo de red de pescador sobre el cuerpo. Y lógicamente la gente me preguntaba que qué me parecía, en qué estado de forma física había vuelto Hazard. Bueno, tengo que decir lo primero que las imágenes no son lo suficientemente reveladoras, lo que sí adivino por el contrario es que analizando única y exclusivamente la parte más alta del tren superior, es decir, la parte superior del pecho, de los hombros, algo de los brazos que es lo que se ve principalmente en la imagen, pues me vuelvo a reiterar lo mismo. Hazard es un jugador que tiene una genética de tendencia a acumular grasa, se le ve más bien no redondo en el sentido de gordo, sino en el sentido de que no tiene diferenciación, por ejemplo, entre el músculo deltoides y lo que es el comienzo del bíceps braquial, bíceps y tríceps, es decir, que básicamente en esa zona se acumula grasa, con lo cual entiendo que el jugador no está seco, o sea, no está seco para nada, pero es cierto que tampoco está gordo, es decir, la manera en la que se le comparó con la llegada el primer año, pues no tiene nada que ver, evidentemente ha vuelto en mejor forma, no es de 10, pero bueno, es aceptable. Lógicamente no he podido ver la parte crítica, que sería básicamente desde la parte inferior del pecho hasta el ombligo, evidentemente, y bueno, pues se adivina que es un jugador que, como digo, tiende a acumular grasa, pero en este caso yo creo que tampoco ha llegado fatal, dentro de que tampoco he podido ver la zona crítica, como digo, sería la barriga, básicamente para entendernos, así que bueno, en principio, bueno, parece que el jugador ha estado sometido a un plan específico de entrenamiento, que le mandó pintus, es una buena señal, pero bueno, para mí lo que cuenta es lo que rendimos en el campo, y luego además, si lo comparas, por ejemplo, con Fede Valverde, lo que pude ver de los hombros y de la parte superior, del tren superior de Fede Valverde, pues es un jugador más anguloso, con unos hombros un poco más anchos, lógicamente toda la... no digo que sea muy musculado tampoco, porque Fede Valverde no es un jugador musculado, pero sí más anguloso, con más vértices, más accidentado, entonces bueno, pues lógicamente aquí se nota que Fede Valverde acumula menos grasa que Eden Hazard, evidentemente, pero bueno, yo creo que no vuelve en mala forma, del todo, no como el primer año, desde luego, tampoco es de 10, pero bueno, tampoco le puedes pedir a Eden Hazard que vuelva a seco como Ángel Di María, ¿no? Así que bueno, no está mal, tampoco. Y luego, lógicamente, tras ese tsunami informativo en el que se declara, supuestamente, a todos los jugadores del Real Madrid transferible, dejadme que os comente algo más amable, y es que Antón Meana, periodista de la cadena SER, comenta, comentaba, que el fichaje de Kylian Mbappé es la gran operación del año, tampoco creo que se haya quedado calvo por decir esto, pero añadía que el sueño por el que el Real Madrid, Mbappé es el sueño por el que el Real Madrid, deja el teléfono encendido, lo cual quiere decir que el equipo blanco, número uno, está pendiente, lógicamente, de cerrar el super fichaje que va a ser Mbappé, número dos, el Real Madrid está esperando, de manera pasiva, una llamada del PSG, no al revés, no al revés, el Real Madrid no se va a molestar en llamar al Kelaifi, será el Kelaifi el que, según el Real Madrid, tenga que descolgar el teléfono, precisamente cuando asuma que Mbappé no se va a quedar, o por lo menos que no quiere quedarse, o por lo menos que no quiere renovar, que por uno de esos motivos al final el jugador acabe saliendo. Así que, para Antón Meana, el equipo blanco lo tiene muy claro, por supuesto es la operación del año, va a ser espectacular si se produce finalmente, que yo creo que sí, pero desde luego no va a ser el Real Madrid el que llame, no va a ser el Real Madrid el que llame, tendrá que ser al Kelaifi o Leonardo, en su defecto, el que descuelgue el teléfono y diga, oye, vamos a sentarnos por este jugador porque nosotros ya nos damos por vencidos, él quiere jugar con vosotros, así que aquí no hay nada que rascar, vamos a hacerlo bien, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a hablar, un buen precio, que sea bien, que funcione para todos, ahora que el Real Madrid además tiene ingresos extra, y vamos a por ello, y vamos a cerrarlo, y vamos a ser adultos y profesionales. Así que tendrá que ser el PSG el que dé el paso, no el Real Madrid. Y dejando a un noruego de lado, vamos con otro noruego, este sí, del Real Madrid, al que según todo lo que he estado leyendo por redes sociales y además también, por ejemplo, en Bernabéu Digital, le dan bastantes palos precisamente por el rumor que se disparaba ayer acerca de una posible salida, un posible retorno al Arsenal, por entender el jugador que quizá volver al Real Madrid ha sido un error, y bueno, pues precisamente por este rumor que salió de alguna parte de que Martín Odegaard quería abandonar el Real Madrid porque no se sentía cómodo después del primer partido, por todas las críticas que le han llevado y tal y cual, pues lógicamente de alguna manera encendía al madridismo. Y ya no es solo en redes sociales en general, en mi propio Instagram ayer posteaba una foto del jugador y bueno, pues me dejabais vuestros comentarios diciendo pues que oye, que si no está a gusto que se largue y algunos otros canales de YouTube iban un poco a la misma dirección. Es decir, que si el Arsenal quiere poner la pasta sobre la mesa, pues que la ponga y nos lo quitamos de encima y fuera porque no es el jugador adecuado para el Real Madrid, toda vez que el jugador no tiene ambición, como dice en este propio artículo de Bernabéu Digital, no tiene cabida, no tiene sitio en un Real Madrid donde hay que demostrar ambición y hay que pelear por un puesto, que es exactamente lo que al parecer le dijo Zidane antes de que se marchara cedido al Arsenal el pasado mercado de invierno. El jugador, sin embargo, no escuchó y prefirió marcharse y parece que ahora está pues en una tesitura parecida. Hombre, yo os quiero seguir pensando que el jugador se va a dar otra oportunidad antes de marcharse precisamente frente al Milan el 8 de agosto, pero la cosa, ya os digo yo, que como no mejore, como no mejore, este tío es capaz de largarse otra vez y el Real Madrid, pues como ha dicho Florentino, son todos transferibles. Es decir, que si el Arsenal pone el dinero sobre la mesa, pues se acabó la historia. Se le vende y punto. Claro, pero yo me pregunto, ¿vale? ¿Y a quién vamos a poner en el centro del campo para que tome las riendas para la próxima década? ¿A quién tendríamos que fichar? Porque si no, es que al Real Madrid se le acaban las soluciones. Es decir, que tú no puedes estar contando constantemente con Luka Modric y Toni Kroos como si no se fueran a acabar nunca. Así que, desde luego, la que le ha llovido de palos a Odegaard ha sido fina y precisamente, pues porque además sería con razón, porque si no tiene ambición, chico, ¿para qué vuelves? Haberte quedado por allí fuera o búscate otro sitio, porque es que el Real Madrid es así. O sea, el Real Madrid es así. O luchas o si no te largas. Esto es así de fácil. Y bueno, puesto que ahora ya todo el mundo mundial conoce que Rafa Brand se ha marchado al Manchester United, tendremos que hablar, lógicamente, o tenemos que decir y poner sobre la mesa, lo que finalmente ha sido el precio definitivo de la operación, que son, tal y como se venía comentando, 50 millones de euros. 50 millones de euros que, lógicamente, van a ayudar al Real Madrid a ingresar algo más de dinero en tesorería. Y, lógicamente, si quiere, también va a ayudar para el fichaje de Mbappé o cualquier otra incorporación en la que pudiera estar pensando. Sabéis que se había especulado mucho con el precio del jugador. Era algo que, bueno, pues público y notorio con lo que se tenía que jugar. El Manchester United y el Real Madrid tenían ahí sus desacuerdos. El United no quería ofrecer más de 40 o 45 kilos. El Real Madrid, lógicamente, pedía 60. Tampoco lo quería regalar. Pero bien es cierto que, siendo el último año de contrato, pues no tenía mucho sentido forzar demasiado la máquina porque se te podía ir libre el año que viene. Y, además, también es verdad que el jugador quería hacer las cosas bien. No quería ningún tipo de jaleo, ningún tipo de drama. Se quería ir bien del Real Madrid. Y, bueno, pues al final el Real Madrid ha entendido que si el jugador se quiere marchar, a diferencia del PSG, pues lo que tiene que hacer es ponerle un precio y fuera. Porque, al final, el club está por encima de todo. Y esto es una verdad prácticamente absoluta dentro del espectro del Real Madrid. Y, a mí me parece bien. Así que, bueno, pues tendremos que pensar que 50 millones es lo que se podía conseguir. Cualquier otra cifra por encima de ello no era, evidentemente, viable. Puesto que, además, con la crisis del COVID, además, teniendo en cuenta que el United se acababa de dejar 90 millones por Sancho, pues era difícilmente tragable que el Real Madrid, al final, fuera a conseguir más de 50 millones por él. Quizá 55. Pero, bueno, esto ya prácticamente es arañar dentro de unas cifras que, en mi opinión, son lo suficientemente abultadas como para que estemos contentos en el Real Madrid. O sea, es una buena venta, es un buen dinero y que, además, nos puede ayudar para muchas cosas. Así que, bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva de todo esto y a no enredar más en el asunto. Y ya está. Ahora que le vaya muy bien a Varane en el United, excepto cuando se enfrente a nosotros. Bueno, pues sí. Una noticia que es un auténtico bombazo para empezar el día de hoy. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, si anoche en España estabais escuchando el transistor de Onda Cero, os enteraríais de que Florentino Pérez ha tomado una decisión no brutal, o sea, radical. Radical. Absolutamente inesperada. Y quizá, ahora sospecho, sea por eso por lo que el Real Madrid se está tomando tanto tiempo en el tema de Mbappé. Y es que probablemente la operación salida sea testigo de un acelerón inesperado. Y es que, según este programa, el Real Madrid ha declarado a todos, a todos los jugadores transferibles. Es decir, si llega la oferta correcta y oportuna por cada uno de ellos, cada uno a su justo precio, el Real Madrid está dispuesto a sentarse a negociar por quien sea. Por quien sea. Al parecer, no se casa con nadie. Incluido Martín Odegaard. Lo veníamos hablando ayer y hoy parece que se va cumpliendo. Pero esto no solo afecta al Noruego. Esto va por los Vinicius, por los Rodrigos, por los Mariano, Jovic, Isco, Marcelo. Es decir, todos, todos sin excepción, todos en el Real Madrid, tienen el cartel de transferible. Y si llega una oferta adecuada por ellos, el Real Madrid va a hacer dinero con todos. Imagino que un mínimo. Es decir, el Real Madrid no se puede quedar sin jugadores, evidentemente. Tiene que tener mínimo 23. Así que, ojo, porque esto sí que es un cambio, pero giro radical. Una decisión muy firme de Florentino, de la cual, por cierto, os vamos a hablar hoy en los audios largos, porque lógicamente no es una noticia cualquiera. Esto, lógicamente, viene, yo creo que a resultas de las críticas que está recibiendo el Real Madrid, precisamente por la floja operación salida, que parecía que iba a ser un tsunami, y lo que estamos viendo es que la cosa va a cuenta gotas. Así que, os mantengo informados. Como digo, el Real Madrid está, lógicamente, en una posición muy pasiva. ¿Por qué? Uno, tiene 120 y tantos millones en tesorería. Número dos, acaba de ingresar 50 millones por Rafa Varane, lo que significa que ya tiene 170, 172 millones para ir por delante con Mbappé. Claro, a mí se me planteó una duda. Esta cifra, tampoco estaría nada mal ponerla sobre la mesa, ponerle en Haaland y esperar a Mbappé el año que viene gratis. Te traes a los dos por el precio de uno. Pero en cualquier caso, lo cierto, y eso no se puede negar, vamos a ser honestos, el Real Madrid, lógicamente, con la venta de Rafa Varane, tiene ahora una inyección extra económica de dinero con la que puede hacer mucho mejor y más frente al fichaje de Kylian Mbappé. Lógicamente, en un momento dado, si el Real Madrid no tenía pensado poner más de 100 millones sobre la mesa, según Josep Pedrerol, ahora, lógicamente, podría flexibilizar un poco más su postura, podría tener más margen de maniobra y a partir de ahí, decir, bueno, vamos a ser sensatos, vamos a pensar que Mbappé está valorado y quiero recordar que en 150 millones vamos a poner 120 sobre la mesa para que no digan nuestros amigos del PSG que no nos queremos rascar el bolsillo. Evidentemente, es una buena cifra, es más que razonable. Así que, lógicamente, el Real Madrid, una vez que ha afrontado la venta de Rafa Varane, que lógicamente, perdemos a un gran jugador, las cosas sean dichas, es verdad que ingresa una cantidad de dinero que va a ayudar a Kylian Mbappé a venir al Real Madrid. ¿Por qué? Porque al final, el PSG tiene urgencias económicas muy importantes. E ingresar 120 kilos por un solo jugador, lógicamente, podría ayudar mucho a maquillar el desmejorado déficit que presenta el Paris Saint-Germain, que además tiene que estar levantando todas las banderas rojas del organismo que controla, del cual, por cierto, nunca me acuerdo cómo se llama, el organismo que controla las finanzas de los clubes en Francia. Porque, desde luego, si tenemos que esperar esto de la UEFA, vamos listos. Así que, muy buena operación la del Real Madrid por Rafa Varane, que lógicamente ayuda al fichaje de Kylian.